hola que tal mi gente gracias por ver un nuevo vídeo del cual en esta ocasión estoy con un amigo acá que es un experto en una goma en cualquier tipo de moto no importa cuál sea él es un monstruo en esto entonces mi gente aquí tenemos a mi amigo acá cristian antiguo y a su copiloto ok mi gente ustedes quieren saber siempre lo primero es donde aprendió más o menos que le sucedió para aprender todo lo que él sabe te ha pasado alguna vez en lo que tú tienes calibrando o cuando empezaste vamos a tú puedes contar más o menos que te sucedió yo a mí me ha gustado esto de que yo tengo 10 años yo comencé mi mamá me compraba tú sabes siempre cuando pasaba de curso me compraba para sola primero tú sabes ella me compraba bicicleta así cuando estaba en quinta y así y así sucesivamente me compró una yo me compró una yo ya tú sabes yo le daba pila en bicicleta y en bicicleta me iba lejísima en una goma en una goma dándole para ya tú sabes eso es lo que siempre de niño tú sabes me ha traído a mí tú me entiendes y me gusta y comencé a darle en la pasola rodando los pies gastaba todos los técnicos yo lo gastaba hasta los técnicos pero ya tú sabes fue como dos días que yo duré así yo por ejemplo empecé a calibrar hoy desde que la calibre me acuerdo yo como ahora me fue ahí en el in-bay en el puerto camacho que me dicen los muchachos de que dale dale que eso no está en la bicicleta dice verdad que tú eres duro ahí y yo la calibre pues primera vez robando los pies la llegué casi mente en el murito y cementerios de cementerio y murito sale llegaste como más de una chacha y de ahí para llamar me puse yo y que día y me mandaba un mandado yo lo llevé y mandado y salí comencé a dar vuelta calibrar después montaba otro atrás para dejar de rodar los pies cuando montaba otro atrás ya yo lo que yo le daba le daba tú sabes yo me proponía así mismo le voy a ir de aquí a ahí y cuando yo le daba tú me entiendes yo así el esfuerzo de pasar le van a decir si yo decía le voy a dejar esa manguera hasta ahí tú me entiendes claro y aprendiendo tú tienes tu marquita seguro de calibrando tú te ha hecho tu marquita un peladito una vainita calibrando sinceramente no tengo marca de calibrando yo antes cuando era joven me gustaba esa vaina también y no me fue muy bien que digamos pero estamos aquí entonces tú está viviendo actualmente en donde yo estoy viviendo hoy en el calmito la rosada en el calmito la rosada tú eres oriundo de moca de la ciudad de moca y a qué te dedica actualmente ahora mismo tú sabes no estoy haciendo nada ayudándole a la mujer que trabajan como en un negocio familiar ok muy bien y más o menos tú no tú no dijiste ya más o menos la historia pero no dijiste más o menos qué edad tú tenía más o menos yo tenía 10 años 10 años de los 10 años tú vienes guerrilla en una goma ya tú sabes y para acá y es que eso siempre lo que me ha gustado como hay mucha gente hay mucha gente que me dice tú te va a matar lo para que esto tú me entiendes pero es como yo siempre le digo a ellos yo le agradezco por el consejo tú me entiendes porque una realidad la no me entiendo porque un peligro pero en realidad eso yo lo veo como mucho quizá lo ven como mucho ven iba que voy como otro ven la pelota yo lo veo como un deporte para mí eso es lo que a mí me gusta tú entiendes y siempre lo que a la persona le gusta eso es lo que tiene que dedicarlo yo entonces una pregunta tú no ha estado un ejemplo en alguna ocasión te lleva un susto como que ha estado el chocal o algo así o tú lo haces donde tú ves que no hay peligro si he tenido pasado susto no te puedo decir que no tú entiendes porque en realidad hay veces que uno el susto a veces no lo pasa uno a veces uno va bien y viene cualquiera tú me entiendes y se te mete de repente de repente y ahí tú tú me entiendes tú te pones pero es lo mismo que yo te digo a veces no uno que o sea que no es ok yo entiendo si a veces la situación pero no sería bueno que tú cojas ya tú lo tienes como un deporte que tú lo cojas como en un sitio que tú sepa que no haga mucho peligro si yo no ya de eso yo he tratado tú me entiendes de no calibrar así tú entiendes a donde haya mucha gente porque es que lo mismo que te digo cualquiera de repente tú no sé tú va a concentrar en lo que va haciendo pero tú no sabes pensar de lo otro lo que sí se te va a meter y si de repente sin darse cuenta se te mete tú entiendes y se ocurren muchas situaciones en eso tú me dices que está calibrado tú calibra perfecto en también un vídeo de en cuatro y motos por wey que esto hace mucho ser y también calibrado en una ocasión la persona verán aquí en cualquier momento otra entrevista tú en una goma en una súper claro con dios delante con dios delante un ejemplo yo le yo le presté mi motor también tengo un motor de lo grande y no lo no lo había montado totalmente y desde que arrancó arrancó en una goma como si el motor hubiese sido de él yo me di cuenta que tú tienes arte en lo que tú te montaste es en una goma de una vez sí porque que es lo mismo que yo digo es el que sabe calibrar eso no se improvise eso en cualquier cosa que tú agarres pues más defecto que tengas tú trata lo posible ni que sabe darle de llevarlo hasta ahí y ahí está con la segunda esquina tú lo intenta como quiera un ejemplo el componente que eres el copiloto copiloto me háblame de ti cuando tú vas atrás que va en una goma que tú sientes que porque él pega la parrilla en la pega en la calle se se oye yo voy a poner para el par de escenas que se escuche cuando la parrilla suena mi gente eso en par de escenas se va a ver también voy a poner una escena que se va a ir muy lejos que después que nosotros hacemos señas que lo baja o sea que se va lejísimo en una goma que si tú lo dejas dura kilómetros que duramos casi un kilómetro en una goma cuando tú vas atrás en el motor más o menos como tú te sientes no te da miedo lina una adrenalina muy fuerte pero como yo te impuesto una adrenalina en el aire tú vas como inclinado pero no podemos que haga su trabajo tú te asustas pero tú dejas que haga su trabajo no yo no me asusto porque te impuesto pero cualquiera que se monte se asusta como yo paro cuando tú sientes que esa parrilla se hace así rum rum y choca no te da tú sientes un ching sí ahí más o menos y siente y siente y siente el que cuando él siente que el motor cuando el motor va elevando que mayormente dice se duerme el motor cuando él lo siente ya que yo lo dejo de acelerar y que el motor se duerme y a veces siente como que coño no vamos a ir para atrás es verdad esto se llama suspensión en el aire yo que no te voy a decir que es un duro calibrando pero que yo he calibrado porque tampoco es que yo soy un santo que digamos en una goma cuando tú vas llega un momento que el motor se suspende se llama suspensión se suspende como que no se siente nada como que se duerme yo como cuando tú vas en un ejemplo en un bicicleta uno motocross yo también montaba motocross cuando tú en el aire el motor se suspende o sea que como que se como que se va todo ahí no se siente nada porque va en el aire entonces eso es lo que ahí se siente como que se va para atrás yo me he ido para atrás varias veces motores no 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 en motores no si una vez en un x100 por ahí por el liceo iba con un pana mío pero qué pasa el motor no tenía freno nada pero yo le daba más o menos el equilibrio tú me entiendes yo le tiraba los cambios y todo equilibrio tú me entiendes porque hay mucha gente que calibran y se van lejísimos pero no saben frenar no no saben frenar pero no saben frenar y se te van lejísimos le dan pero no saben frenar muchachos vengo yo voy a la calle el liceo y paro y motor en segunda cuando le tiro la teicera y el motor no tiene nada de freno te estoy diciendo era de adelante que frenaba cuando le tiré la teicera oye ese motor loco oye me me botó te botó el motor rodó lo que no yo sé que imagínate yo que he vivido eso más o menos un ejemplo yo que más o menos he vivido un poquito eso tú me dice que tú nunca te ha pelado o sea levantando levantando no te ha caído gracias hasta ahora hasta ahora no él sabe nada más que te dije tú me entiendes que fue sin freno que fue más o menos cuando tú no tenía más o menos que fue sin freno ahí más o menos y no te pelaste mucho no no un peladito fue por ahí tú sabes fue no fue algo te entiende ok mi gente lo que ustedes ven en cámara no lo intenten en sus casas o sea en la calle si ustedes no saben de eso no lo intenten que sea bien peligroso oyeron mi gente que el consejo tú le da a la juventud el consejo que yo le daría es que no lo hagan en la calle así que pongan todo en práctica que no hagan las cosas lo loco nada porque en realidad yo aprendí y es como yo te estoy diciendo yo aprendí a seis cada cosa de la que yo hago y gracias a dios yo no puedo decir que aprendiendo me caí ni nada pero el estilo porque que yo hacía la cosa y paso no me le iba al tiempo al tiempo tú me entiendes y yo gracias a dios por eso quizás nunca me ha pasado algo me partí el pie en una vez en el fall en los lópez pero no fue levantando yo iba un poco rápido pero vive en mi vida cuando yo voy doblando en la cuba viendo un tipo en un carro entonces a tratar de carro venía otro en una pasola cuando ahí fue a rebasar y tú me entiendes que venía también un poco rápido que yo también iba un poco rápido pero que yo iba en mi vida si ya cuando fue a rebasar lo que me dio ahí ver con mi frente el timón me partió y femos redondito me partió y fe entonces solamente está pasado gracias a dios pero levantando hasta ahora gracias a dios pues ya ustedes saben mi gente no intenten eso en casa si ustedes no saben no se pongan a inventar porque mucha gente yo tengo la dos chapas de la nalga con dos llevaba así porque a mí sí me pasó eso no se miente que la bendición de dios me lo guíe siempre y suscríbase al canal y espero que ustedes saben su apoyo c.v a christian blake es la combinación ya ustedes saben